10 hábitos para fortalecer la relación con tu hijo. No puedo creer cómo han cambiado las cosas con mi hija desde que empecé a centrarme en la conexión. Soy. Todos anhelamos esos momentos de cercanía con nuestros hijos que hacen que se nos derrita el corazón. La conexión es tan esencial para nosotros, los padres, como para nuestros hijos, porque es lo que hace que la crianza merezca todos los sacrificios. Esa conexión es también la única razón por la que los niños siguen voluntariamente nuestras normas. Los niños que se sienten muy unidos a sus padres, quieren hacer todo lo posible por cooperar. Seguirán actuando como niños, pero cuando confían en que les entendemos, en que estamos de su parte, se sienten motivados a seguir nuestro ejemplo cuando puedan. Los investigadores nos recuerdan que necesitamos cinco interacciones positivas, por cada interacción negativa, para mantener sana cualquier relación. Y puesto que pasamos tanto tiempo guiando, es decir, corrigiendo, recordando, regañando, criticando y gritando, es importante asegurarnos de que pasamos cinco veces más tiempo en conexión positiva. Pero somos humanos. Hay días en los que lo único que podemos hacer es satisfacer las necesidades más básicas de nuestros hijos. Hay días en los que resulta heroico simplemente darles de comer, bañarlos, animarlos, y hacer que se duerman a una hora razonable, para poder volver a hacerlo al día siguiente. Así que, dado que ser padres es el trabajo más duro del mundo, y a menudo lo hacemos en nuestro tiempo libre, después de estar separados todo el día, la única manera de mantener un vínculo fuerte con nuestros hijos, es crear hábitos diarios de conexión. A continuación, te revelo 10 hábitos que no añaden tiempo al día pero sí conexión. Son sencillos, pero increíblemente poderosos. Estos hábitos curan las desconexiones de la vida diaria. Descubrirás que ponerlos en práctica a diario lo cambia todo. Comencemos. Número 1. Intenta realizar 12 abrazos o conexiones físicas todos los días. Como dijo la famosa terapeuta familiar Virginia Satir, necesitamos cuatro abrazos al día para sobrevivir. Necesitamos ocho abrazos al día para mantenernos, y necesitamos 12 abrazos al día para crecer. Abraza a tu hijo a primera hora de la mañana durante unos minutos, y a última hora de la noche. Abrázale cuando te despidas, cuando vuelvas a verle, y cada que puedas. Peínale, acariciale la espalda, frótale los hombros. Mantén el contacto visual y sonríe, que es otro tipo de caricia. Si tu hijo preadolescente o adolescente rechaza tus insinuaciones, debes facilitar la conexión. Invítale a un refresco y charla mientras le das un masaje en los pies. Es una forma segura de saber cómo estuvo su día. Número 2. Juega. La risa y los juegos bruscos te mantienen conectado con tu hijo, al estimular las endorfinas y la oxitocina en ambos. Hacer de la risa un hábito diario, también ofrece a tu hijo la oportunidad de reírse de las ansiedades y los disgustos, que, de otro modo, le harían sentirse desconectado y más propenso a portarse mal. Y el juego ayuda a los niños a querer cooperar. Así que, en lugar de decir, ven a desayunar ahora mismo, puedes intentar con algo así. Pequeño gorila, es hora de desayunar. Mira, tienes bichos y plátanos en la avena. Recuerda, la risa y los juegos bruscos te mantienen conectado con tu hijo, estimulando las endorfinas y la oxitocina en ambos. Número 3. Apaga la tecnología cuando interactúes con tu hijo. Créeme, tu hijo recordará el resto de su vida, que era tan importante para sus padres que apagaban el teléfono para escucharle. Incluso apagar la música en el coche puede ser una poderosa invitación a conectar, porque la falta de contacto visual en un coche elimina la presión, por lo que es más probable que los niños y los adultos se abran y compartan. Número 4. Conecta antes de las transiciones. A los niños les cuesta pasar de una cosa a otra. Necesitan que les corregulemos en esos momentos en los que realmente no quieren dejar lo que están haciendo, para pasar a algo que queremos que hagan. Si le miras a los ojos, usa su nombre, conectas con él y luego le haces reír, le darás un puente para manejarse por sí mismo a través de una transición difícil. Número 5. Dedica tiempo a cada uno de tus hijos. Haz lo necesario para programar 15 minutos con cada niño por separado, todos los días. Durante ese tiempo, haz alternativamente lo que tu hijo quiera y lo que tú quieras. En sus días, simplemente vierte tu amor en ellos mientras sigue su ejemplo. En tus días, resiste la tentación de estructurar el tiempo con actividades. En su lugar, prueba cualquier actividad física o juego que haga reír a tu hijo. Número 6. Acoge con satisfacción sus emociones. Es cierto que es un inconveniente que los niños tengan emociones tan intensas. Pero tu hijo necesita expresarte esas emociones, porque si no, condicionarán su comportamiento. Además, es una oportunidad para ayudar a tu hijo a curar esos disgustos, lo que los unirá más. Así pues, reúne toda tu compasión, no dejes que el enfado de tu hijo te provoque, y da la bienvenida a las lágrimas y los miedos que siempre se esconden tras el enfado. Recuerda que eres la persona en quien tu hijo confía lo suficiente, como para llorar y respirar. Simplemente reconoce todos esos sentimientos y trata de comprender ese dolor. De este modo, tu hijo se sentirá más seguro, podrá atravesar esas emociones y volver a conectar contigo. Después, se sentirá más relajado, colaborará más y estará más cerca de ti. Sí, la mayoría de los niños empiezan enojándose, así que tienes que mantener la calma y la paciencia ante su enfado, si quieres que afloren los sentimientos más vulnerables. Esto puede ser muy difícil. Regular nuestras propias emociones ante el enfado de nuestro hijo es una de las partes más difíciles de la crianza. Pero eso no significa que estemos excusados de dar lo mejor de nosotros mismos. Número 7. Escucha y empatiza. La conexión empieza por escuchar. Muérdete la lengua si es necesario, excepto para decir, vaya, ya veo, ¿de verdad? Cuéntame más. El hábito de ver las cosas desde el punto de vista de tu hijo, hará que lo trates con respeto y busques soluciones beneficiosas para todos. Te ayudará a ver las razones de comportamientos que, de otro modo, te volverían loco. Y te ayudará a regular tus propias emociones para que, cuando te sientas presionado y te encuentres en una situación de lucha o huida, tu hijo no se parezca tanto al enemigo. Como se dijo anteriormente, regular nuestras propias emociones ante la ira de nuestro hijo es una de las partes más difíciles de la crianza. Número 8. Reduce la velocidad y saborea el momento. Aprovecha cada interacción a lo largo del día como una oportunidad para conectar. Ve más despacio y comparte el momento con tu hijo. Deja que huela las fresas antes de ponerlas en el batido. Cuando le ayudes a lavarse las manos, pon las tuyas en el grifo con las suyas y comparte el chapoteo del agua. Huele su pelo. Escucha su risa. Mírale a los ojos y conecta con el corazón abierto, compartiendo ese gran amor. Básicamente debes conectarte en la magnificencia del momento presente, que es realmente la única forma en que podemos conectarnos. Número 9. Antes de dormir, conversa y abraza a tu hijo. Adelanta un poco la hora de acostar a tu hijo, pensando en pasar un rato juntos y abrazados en la oscuridad. Esos momentos de compañía y seguridad hacen que salga a la superficie todo aquello con lo que tu hijo esté lidiando en ese momento, ya sea algo que le ha pasado en el colegio, la forma en que le has contestado esta mañana, o sus preocupaciones por la excursión de fin de semana. ¿Debes resolver su problema en ese momento? No. Simplemente escucha. Reconoce sus sentimientos. Tranquiliza a tu hijo diciéndole que escucha su preocupación y que juntos la resolverán mañana. Al día siguiente, asegúrate de hacer un seguimiento. Te sorprenderá cómo se intensifica la relación con tu hijo. Y no abandones este hábito cuando tu hijo crezca. La noche suele ser el único momento en que los adolescentes se abren verdaderamente. Número 10. Muéstrate. La mayoría de nosotros vamos por la vida medio presentes. Pero tu hijo solo tiene unas 900 semanas de infancia contigo, antes de irse de casa. Se irá antes de que te des cuenta. Practica esto. Cuando interactúes con tu hijo, muéstrate al 100%. Permanece atento y deja que todo lo demás se vaya. No podrás hacerlo siempre. Pero si lo conviertes en un hábito varias veces al día, te darás cuenta de que cada vez estás más presente con más frecuencia, y encontrarás muchos más de esos momentos que hacen que tu corazón se derrita. Bien, eso es todo por este video. Si el contenido te gustó, déjanos un comentario, y no te olvides compartir esta información, para que más personas puedan mejorar sus vidas. Hasta un próximo video.